Si eres por Ochoa, por lo menos, le meten 13. Sí, y en la primera parte sobre todo. Ochoa nos queda otra vez claro, bueno, por si alguien dudaba, que es el mejor portero de la liga. Bueno, y enfrente tenía otro mundo. A un veterano que está callando bocas, incluye la mía. Sí, estamos hablando de decir mexicano, ¿no? Sí, por el Nahuel. El mejor portero para mí de la liga. ¿Mexicano? Para mí, no, en general. ¿Mejor que Nahuel? A mí sí, para mí sí. ¿Para ti sí? Corona te dejó un penal, ¿eh? Sí, y lo dejó muy bien. Rafa lo decía muy bien antes de entrar al aire. ¿Cómo alcanza Rafa a bajar la mano? Es que nunca. Hay penerles que los adivinas y en la trayectoria entras en contacto. Aquí el ves, busca con la mano derecha, bajando, forzándose para... Espérate que va a contestar. No, es Corona. Era Corona que me dijo. El árbitro es un vendido. Algo me dijo. No, creo que me gustó la actitud de Cruz Azul. Hay que reconocerlo. Más allá de que futbolísticamente se vio bien en el primer tiempo. Muy bien. Después logra emparejar un poquito a América en el segundo. Me gustó sobre todo la actitud. Cómo peleaban, cómo corrían, cómo dentro del partido estaban jugando de una manera que a lo mejor, desde mi punto de vista, tenía mucho tiempo que Cruz Azul no mostraba. Con mucho coraje, con mucha entrega, con muy solidarios en los esfuerzos. Hoy la afición de Cruz Azul se debe sentir orgullosa de este triunfo y sobre todo de la manera en cómo jugó el partido. Y agregar... Lástima que no hubo gente. De líder absoluto, total. Agregar que estoy de acuerdo en parte con Jaret. No en todo. No en todo, porque futbolísticamente hace mucho no he visto un equipo tan claro como Cruz Azul este primer tiempo. Hizo más o menos tres o cuatro jugadas claras de gol. Muy dinámico. No, claro, José Ramón. Se pararon en frente del arquero. Eso es profundidad. Eso es fútbol. Hace mucho tiempo Cruz Azul no tenía este nivel de gol. Bueno, pero lo está haciendo. Sí, bueno, estoy comentándote qué tiempo me gustó, José Ramón. ¿Sabes una parte fundamental en ese funcionamiento? Escobar. Sí. Bueno, él puso un espacio para el gol. No, la llegada de Escobar. El primer tiempo tuvo dos o tres también muy buenas. Va de la mano mucho de lo que dice José Ramón. Demasiada velocidad que tenía al frente, ¿no? Con jugadores rápidos, ¿no? Alvarado, Pineda, el mismo Rodríguez. Hernández. Elías. Elías Hernández. Y eso le complicó mucho. Santi. Santi también. Le complicó mucho a América. Santi tuvo el minuto de juego. Que al tener estos jugadores, cuando tenía el balón, rápidamente iban hacia el frente. Sí, sí, sí. Y eso para cualquier equipo te va a hacer mortal correr hacia tu propia portería. Tener al goleador. Sí. Jonathan está en estado de grasa. Pelota que toma, pelota que mete. Y este gol va mucho en relación a que va con decisión. Sí, va con decisión. Porque en esa jugada ya veía venir al defensor que lo iba a tapar. Pero él va con la decisión de disparar. Sí, Valdés iba a barrerse para taparlo. Y él mete bien al pie. Cercano al gol por partido, el cabecita Rodríguez. A mí me gusta la alineación. Me gusta ver a Chaquito Jiménez ahí poniéndose a la altura de los demás. Tuvo un gol a los dos minutos de juego. Sí, creo que es como se debe llevar a un joven. Anda muy bien. Lo están llevando de maravilla. Muy bien. Al grado de que, bueno, pensar en los refuerzos. Están en la banca, ¿eh? Los refuerzos de Cruz Azul, todos están en la banca. Hoy fue el Chaco muy claro. Muy buen acompañante de Jonathan. Ah, bueno, Romo sí que él es el titular. Y Lichnowski que entró en el segundo tiempo. Pero Lichnowski no en refuerzos, él ya estaba ahí. Y la verdad, Pacerini, Zeppellini, Castro. Es cuestión de gustos. Para mí, con Romo en la central, el equipo se ve súper sólido. Sólido y salidor. Y aparte, no, tiene una salida clarísima. Tiene una salida. Y tiene muy buena entrega de pelota. Y Escobar está jugando bien. Sí, bastante. Creo que eso es bien. Ya sabemos cómo es por fuera también al derecha y por el lado izquierdo. Un jugador que siempre cumple. Por dinámica, hoy creo que Cruz Azul... Orbelín, Baca, todo eso. Le ganó tácticamente el partido a Miguel, ¿eh? Sí, y lo ganaron bien. Es buen triunfo de Cruz Azul. Y hoy Ochoa salvó a Miguel Herrera de una goleada. Sí. Por lo menos de tres goles. La verdad, sí. Y luego Corona salvó el empate. No sé si el empate hubiera sido... No, era totalmente injusto. Dominó Cruz Azul todo el partido. Totalmente injusto. El empate se lo sacó el árbol de la manga. E iba a terminar cruzazuleándola, ¿no? Y lo dijo Felipe Ramorrizo. ¿Quién es casa? En la América van a marcar penalti. Lo dijo. Él sabe cómo se manejan las cosas. ¿Traes algo contra Felipe? No, no, no. O cuando pitaba a él, más o menos, ¿te recuerda algo así? Me recuerda algo así. Pero sigue la racha de Cruz Azul, es el líder del torneo. Si por algo se decidiera que terminara el campeonato, Cruz Azul debería ser el campeón. Ahí está en la parte de arriba. Si por algo se decidiera Jared, ¿por qué no? No, no van a decidir eso. Hubo un pro de 85 que se lo dieron a la América. A ver, eso se decidió desde antes, ¿no? Casi está calificado. Cuatro o cinco puntos más está calificado. Sí, sí, sí. Y además, jugando bien, por ejemplo, el primer tiempo de hoy, como dice Mario, y teniendo de su lado hasta un poquito de suerte para poder sacar esos resultados. 22 puntos tiene ya Cruz Azul. Pues, ¿qué necesitas? ¿26, 25? El uno tiene León, los dos que se han despegado ya, Cruz Azul y León. Muy bien, los dos. ¿Y el tercero? El tercero tiene 17. Santos. Santos, empatado con América. Y Guadalajara viene con 16. Pues lo decimos, ¿no? Lc aquí está, muy seguro. Lc aquí está. Y aquí está. Gracias.